Hola, me llamo Shailene y esto esta mi amiga Loro. Preparamos las sopapillas de cante de queso hoy. Primera, ponen la queso crema en una tazón y extracto de miel. Hoy volvemos a su sitio. Segundo, ponen la mesa en un hornear. Los sopapillas de cante de queso es una comida traducida de México. En ocasión, se puede poner una sopa de las frutas. ¡No! Esta bastante difusión. La masa es muy vacila. La masa es muy vacila. La masa es muy vacila. Y Lorel va a, va a seponer los almendras y canela y azúcar en una trozo. ¿Dónde está? Sí. Sí. Pone en la crema que está. ¿Cómo se dice? Mantequilla. Mantequilla y pone en la azúcar de almendras. Mantequilla y almendras. Muchos mantequillas. Sí, muchas mantequillas. Y pone en el horno por una hora. Por una hora. Mantequilla y almendras. 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 Mantequilla y almendras.